Comunicación con nuestros próximos invitados, porque esta semana se estrenó la cuarta temporada de una serie que ha sido de gran importancia en la plataforma Netflix, que es quien la produce y la tiene disponible, y es Sex Education. Revolucionó también la importancia de abordar la sexualidad con los jóvenes y quizás desmitificar algunos de los temas que allí se abordan y que por lo general no se abordaban en series de este tipo. Pues para hablar de Sex Education, de la importancia que ha tenido como serie, de qué la caracteriza como producción, pero también para hablar de sexualidad y de cómo plantear estos temas en casa o en nuestros espacios cotidianos, hemos decidido conversar con Katherine Medina, quien es periodista, creadora de contenido, y con Sofía Berens, sexólogo. Bienvenidas ambas, es un gusto conversar con ustedes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, Katherine. Eres una asidua de esta serie, te ha tocado, es decir, te interesa, ¿cómo es el tema? ¿Cómo te parece que se aborda? Bueno, me gusta mucho esta serie porque, bueno, como lo planteaba Lila al comienzo del programa, es muy refrescante y además aborda temas sobre juventud, sobre sexualidad, que no son tratados con frecuencia o digamos con, sí son tratados, pero aquí los abordan de una manera sumamente, oye, digamos, clarificadora, ¿no? Este, para las personas que lo ven, normalmente los temas sexuales en la serie suelen ser tratados con, con algo de banalidad y bueno, algunas veces como para levantar rating, como el caso de Euphoria o The Idol, pero aquí hay un componente que además, bueno, abordan temas, por ejemplo, como la diversidad sexual, hablan sobre la comunicación en la pareja, es decir, tocan temas que uno no está acostumbrado a ver y que no suelen ser los conflictos dentro de las series convencionales, por decirlo de alguna manera. Bien. Ahora, yo comparto tu opinión con, con respecto además a lo refrescante que resulta y que quizás despojan de, de tabú o de escándalo cantidad de temas. Ahora, no todo el mundo se engancha con la serie, quizás puede parecer una trama un poco básica, pero a mí la verdad es que me encantó, no he visto esta cuarta temporada, estoy esperando tener algo de tiempo para poder verla, pero desde el punto de vista del contenido, y para quien no tiene, no ha visto esta serie, vamos a ponerlos en contexto, esto es un, 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 una escuela con estudiantes de, de bachillerato, jóvenes, adolescentes, en medio de, de ese boom de las hormonas, descubriendo, este, sus cuerpos, su sexualidad, uno de los jóvenes, el protagonista, es hijo de una terapeuta sexual y se convierte en una especie de orientador sexual de sus amigos y los problemas que, por los que atraviesan todos los compañeros de clase, y se instala esta especie de consulta sexual atípica en medio de, de un entorno escolar. Sofía, cuando estamos hablando de estos temas, desde el punto de vista del contenido, ¿se ajusta a la realidad o es quizás exagerado? No, tocan definitivamente temas importantes que son partes de un programa de educación sexual. Yo te confieso que yo empecé a ver la fiebre, la serie no me enganchó, ¿no? Y me llamó la atención un poco lo del hijo de la, de la sexóloga, creo que es la, 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 la protagonista, porque bueno, me recuerdo un poco a mí, a mis hijos, ¿no? Yo tengo dos hijos varones y cada, de diferentes edades, una diferencia de edad importante, y en algún momento ellos me dijeron, bueno, pero es que mis amigos creen que a veces que yo soy sexóloga, que el sexólogo soy yo, un poco eso, ¿no? Entonces, si, si se hace un poco de referencia a lo que es un, es, es parte de la realidad, bueno, obviamente, el, el, el muchacho resulta una, una suerte de mediador, ¿no? Que eso es un, una figura que se trabaja mucho en programas de educación sexual, o sea, los maestros son mediadores para la educación sexual, los mismos, algunos, algunos muchachos, yo recuerdo hace mucho tiempo, nosotros hicimos un programa con la alcaldía de Caracas, estoy hablando de más de 20 años, donde los mediadores eran justamente los maestros y los, y un grupo de personas de ese edad que formaban para que ellos transmitieran información sexual adecuada, ¿no? Los programas de educación sexual a mí me parece absolutamente importante, ¿no? Como bien decía la persona que anteriormente estaba interviniendo, por ejemplo, se tratan muchísimos temas, ahorita el tema del consentimiento, por ejemplo, es el tema bandera en la educación sexual, es un tema que se está tratando, los, 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 el consentimiento, ¿no? Que esté consentida cualquier tipo de interacción sexual que haya entre las, entre las personas, ¿no? Yo creo que eso es, es fundamental, obviamente, las, las partes básicas que tienen que ver con la anatomía sexual, con el sistema sexual reproductivo, con los derechos sexuales, o sea, los programas de educación sexual son bastante amplios, ¿no? Las relaciones sanas, las relaciones no vinculadas a la, a la, a la violencia, los temas de asertividad ante la sexualidad, de tomar decisiones informadas, yo creo que es lo más importante ahí, ¿no? Claro. Yo creo que los puntos ahí son, eso es muy amplio, lo que es un programa de educación sexual definitivamente. Ahora, en todo caso, la serie está dirigida a adolescentes y pasa dentro del mundo adolescente, que es, al parecer, doctora Berens, la etapa etaria donde hay que abordar estos temas, ¿no? O hay que comenzar con la educación sexual antes de la adolescencia. Mucho antes, ¿no? Y cada, cada edad tiene su, su aproximación, ¿no? Por ejemplo, es importantísimo en los niños, ¿no? El enseñarlos a, por ejemplo, a cuidar sus partes, enseñarlo a llamar sus partes sexuales, por ejemplo, tanto secundarias como primarias, enseñar a cuidarse, enseñarles la parte de higiene sexual, enseñarles a la parte de prevención sobre el abuso, que lamentablemente es un flagelo terrible que afecta al mundo, ¿no? El abuso sexual infantil, enseñar que no, si no se sienten cómodos con el adulto, que no es sano y es abusador, puedes aprender a decir que no, o sea, empieza mucho antes, o sea, cada edad tiene como sus características, ¿no? En cuanto a su formato de información, educación, dependiendo de la edad de la persona, ¿no? Se recomienda, además, las personas que hemos trabajado en educación sexual, se recomienda que se haga desde la infancia, por supuesto. Son programas, que es importante esto, porque los programas de educación sexual históricamente han sido como, han generado muchos temores, ¿no? En grupos de personas. Al inicio, se pensaba que los programas de educación sexual promovían que los niños, que los adolescentes tuvieran sexo, por ejemplo, no. Un programa de educación sexual jamás promueve eso. Lo que promueve es que tengan decisiones informadas a la hora de cualquier tipo de comportamiento sexual en general, desde lo emocional hasta lo genital. Eso es importantísimo. Hablaba Sofía Berens, quien es psicólogo, además sexólogo, y también nos acompaña Catherine Medina, periodista, creadora de contenido, y justamente hacías referencia en tu intervención anterior, Catherine, a otras series que abordaban temas sexuales, pero quizás desde una perspectiva mucho más explícita o sin el propósito educativo, y hacías mención a Euphoria, por ejemplo, o a Élite. ¿Qué distingue Sex Education en la manera en la que aborda y estéticamente cómo trata estos temas? Bueno, el ejemplo que tengo más fresco ahorita de ese tipo de series es The Idol. The Idol comienza con la protagonista, que es Lily Rose Deb, le están haciendo una sesión de fotos, y ella muestra los senos, ¿no? Entonces, el conflicto durante media hora, básicamente, son los senos de ella, pero no desde un punto de vista de, bueno, porque es bueno el consentimiento, sino es sencillamente la manera como se muestran y los enfoques que se utilizan te hacen ver que lo que importa no es, digamos, lo que importa es la sexualidad comprendida desde un punto de vista para engancharte, pero no por el conflicto, sino por la controversia. O sea, mostré unos senos en la televisión, no sé si me doy a entender. Aquí el tema de Sex Education es que manejan la sexualidad de una manera sumamente elegante. Es una serie inglesa. Es una serie inglesa, exactamente. Bueno, así es. El tratamiento es totalmente distinto, la manera que ellos tienen de referirse a las cosas es muchísimo, no digamos más académica, pero no está banalizada la sexualidad, que es algo que sí pasa en las demás series. Bueno, en Euphoria. En Euphoria yo siento, ciertamente, estos son contenidos dramáticos, estos son contenidos, bueno, construidos precisamente para enganchar a una audiencia y que tienen que tener una historia donde a los protagonistas les pasan cosas. Cosas que, bueno, que no pasan en un colegio o en una secundaria normal, sino solamente en la cabeza de los directores. Pero la manera y la frecuencia con las que le pasan en Euphoria, que, bueno, que son personajes totalmente rotos y son personajes que vienen de otros tipos, de, digamos, de contextos, se nota que, bueno, que el uso de la sexualidad es única y exclusivamente, digamos, para un tipo de entretenimiento que no es el target de sex education. A ver. Sex education, además, ha. No, te iba a decir que me haces recordar otra serie que ocurre en un recinto estudiantil de bachillerato donde se ventila muchísimo las relaciones sexuales, que es una maravilla de serie que se llama Merlí. Ah, sí. Una serie catalana. Sí, que además plantea temas filosóficos extraordinarios. De primer orden. Y yo, no sé, yo no he visto sex education, me pasó lo mismo que la doctora Berens, la comencé a ver y la dejé, no me enganchó, por el contrario. Merlí, creo que la he visto dos veces. Me parece que es algo de gran profundidad, ¿no? No, es tremenda serie. Ahora, vamos a hacer... A mí me pasó lo mismo con Merlí, efectivamente, ¿no? Sí. Aunque no es una serie dirigida a la educación sexual, está tratando los elementos, ¿no? Los factores humanos que tienen que ver definitivamente con las relaciones desde todo punto de vista, ¿no? Sí. Sofía, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar algo de música. Y al regreso me gustaría conversar contigo sobre la importancia de esa educación y los tabús que todavía hay. Dices que hay gente que rechazaba los programas de educación sexual porque de alguna manera estaba arraigada la idea de que eso empujaba a los adolescentes a iniciar su vida sexual. Y yo no sé, me pregunto, y lo dejamos para la próxima parte, si la gente busca informarse o educarse con un profesional o si más bien lo hace empíricamente. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Famasloop interpreta el tema compuesto por Simón Díaz, Mi Querencia, en género tonada. Lo escuchas por Onda, la superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. ダout midst L秘ina program. Poderі un lut estraco pléty. Poderís Cypmóli estándar. Romach. Poderý fel mother henry. Poderピスト. Poderý felエco. Poder быть. Poder�를 feste continued. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 fíjado. contacto. Además, me parece que los personajes son complejos, son humanos y que no es solo el tema de la educación sexual, sino también todo ese aspecto emocional del desarrollo y la configuración de la personalidad. Todas esas cosas que están también presentes en esta trama y todo lo que ocurre entre los personajes. Pero yo no imagino a ningún adolescente queriendo ver esta serie en el mismo sofá con su mamá o su papá sentado al lado. Si en nuestro país no existen programas formales de educación, ¿es una posibilidad educarse a través del contenido que reciben en plataformas o en series como estas? Sí, yo creo que, fíjate tú, no tanto como educación, pero sí es una oportunidad para hablar y traer temas importantes que mueven al ser humano. Por ejemplo, fíjate tú, esto pasa en Inglaterra. En Inglaterra el aborto es legal hoy y hace muchos años es legal en un país que no. Entonces esos son temas que yo creo que eso hay que hablarlo. Es una oportunidad para que los padres, a lo mejor no lo ven conjuntamente, pero si de alguna manera dicen, mira, estoy viendo esta serie, Sex Education, no sé qué, y mira, pasó este capítulo, hablaron del aborto, tú la viste, no sé qué. Entonces es una oportunidad para abrir el tema a nivel familiar. Por ejemplo, desde la educación sexual, el aborto es una de las cosas que generalmente se intenta evitar. Es una alternativa dura, obviamente, ¿no? En nuestro país es ilegal, o sea, imagínate tú, desde la ilegalidad no es posible planteárselo desde allí, ¿no? A pesar de que las personas tengan opiniones diferentes en esto, pues yo creo que eso es un punto importante en llevarlo. Por ejemplo, la prevención del embarazo no deseado y el embarazo en adolescente y precoz es fundamental. Además, esto es un tema súper importante desde lo social, porque el embarazo en adolescente se asocia a la pobreza, nada más y nada menos. Nosotros estamos en un país que tiene un índice de pobreza, bueno, realmente exagerado y brutal. O sea, fíjate tú, esos son puntos, eso es la educación sexual, eso es abordar como el tema desde una postura humana, social y filosófica importante y no moralista, ¿no? El sexo se ha cargado mucho de lo moral, que quizás es la pregunta que decía, sí, hay personas que las religiones todavía, yo creo que se han flexibilizado un poco en esto, pues no, pero quizás la postura ortodoxa, el sexo todavía es como visto desde lo pecaminoso, desde lo ortodoxo, no desde todas las líneas. Por supuesto. Por supuesto que hay matices, ¿no? Entonces yo sí creo que, bueno, que son puntos que hay que mirarlo no desde allí, sino desde lo humano y desde la prevención a los puntos difíciles que pueden traer las consecuencias negativas de la sexualidad. Y lo más importante, el vincularnos desde lo placentero, desde lo positivo, desde lo amoroso a la sexualidad, respetando, por supuesto, esta diversidad de estos grupos minoritarios, aceptándolo y respetándolo, es fundamental. Bueno. Sí, es fundamental. Muchas gracias. Hablaba Sofía Beren, psicóloga y sexóloga, y antes habló Catherine Medina, periodista y crítico de cine. Muchas gracias a ambas, y vamos a música. Lila, ¿eso qué dice ahí? Agüe. Agüe de mera. Bueno, yo no sé qué es eso. Tampoco.